Dale duro a ese filo Y oh, y oh Que se acabe de romper Y oh, y oh Que en el monte hay mucho palo Y mi papá no sabe hacer Y oh, y oh Ya me duele la cabeza Y oh, y oh De tanto dar el pilón Y oh, y oh Para engordar un cochino Y con rabia un camisón Y oh, y oh, y oh Allá arriba en aquel cerro Y oh, y oh De matrimonio civil Y oh, y oh Se casó la venda y burro Con el pescuezo de violín Y oh, y oh Y la soqueta se cree Y oh, y oh Que todo se lo merece Y oh, y oh Y viven un piezo en rachos Que el viento se lo estremece Y oh, y oh Yo no quiero hombre casado Y oh, y oh Porque llena matadura Y oh, y oh Yo quiero unos solteritos Que huele a pijama dura Y oh, y oh Y oh, y oh Y yo, y yo, que se acabe de romper Y yo, y yo, que en el monte hay mucho palo Y mi papá lo sabe hacer Y yo, y yo, ya me duele la cabeza Y yo, y yo, de tanto dale el pilón Y yo, y yo, para engordar un cochino Y con rabia un tapizón Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, que en el monte hay mucho palo Y yo, y yo, y yo, que en el monte hay mucho palo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo